Nosotros recibimos una mensaje de Astuto Montes. Ella quería conocer una persona del internet. Ella escribe... Querida María y Lucía, yo conocí a una persona que significa mucho para mí. Nosotros conocemos en el internet. Yo espero que puedo encontrarme cara a cara. Por favor, ayúdame. Respóndeme pronto, Astuta. Yo pienso que nosotros podemos ayudar a ella. Hola, Astuta. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero estoy preocupado sobre las... Colas. Bueno, yo espero que tú hablas sobre Vic Fuentes. ¿Tiene un Facebook? Sí, él tiene un Facebook. Me encanta Vic Fuentes. Nosotros planemos conocer cara a cara en el futuro. Nosotros esperamos ayudar tú y Vic. ¿Hablan ustedes todos los días? Sí, me gusta hablando a él porque es amable a mí. Nosotros encontremos pronto. Adiós, Astuta. Adiós. Adiós. Es el Facebook de Vic Fuentes. Eres toda para mí. Soy triste porque yo no estoy con tú. ¡Cuttle! ¡Astuda! ¡No! 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 ¡Me señas las personas! ¡Astuda, yo soy preocupado porque tú usas el Internet mucho! madre yo soy bueno tu preocupas siempre no eres hablar con personas yo no sé no me gusta yo goza hablar con los personas ellos son amables no no sé un persona no es no sé vayamos conocemos Astuta y su madre nosotros encontramos con Astuta estoy emocionado pero estoy no eres Vic Wendez sí, me llamo El Edil no sé si yo jamás también eres tú yo pienso yo pienso que nosotros ¿qué es eso? yo pienso que nosotros podemos ayudar a ella yo pienso que nosotros podemos... yo pienso que nosotras Asuto yo asuto ¡Suscríbete!